Bueno chavales, chavales de YouTube Nada, esto va a ser un vídeo muy cortito Afortunadamente he podido arreglar el ordenador Así que voy a ver si no pasa absolutamente nada Y de nuevo, hasta que... No se me vuelva otra vez a joder el puto PC de mierda De lunes a jueves, entre las 10 y 10 y media Pues tengo los directos Si alguna vez por lo que sea, no vengo a las 10 O no estoy a las 10 A las 10 y media estoy aquí A las 10 y media lo hago Que los directos son entre las 10 y las 10 y media Pero no tiene por qué ser a las 10, es justo Entonces si vengo un poquito más tarde O lo que sea, pues no pasa nada Pero que sepáis que entre las 10 y las 10 y media De lunes a jueves vamos a hacer otra vez los directos Si Halen hace algún directo esta semana o cuando sea Pues ya veré si participo Si participo En principio participaré Si va a volver a hacer un directo Pues lo participaré sin ningún problema Y luego también tengo uno pendiente Del Plexpero Una colaboración con el Plexpero A ver si ya que tengo el ordenador Lo podemos hacer con StreamYard Porque lo bonito sería eso Poder hacerlo con StreamYard En vez de por Skype Porque por StreamYard podemos poner imágenes Y podemos poner cosas Entonces bueno Pues esas son las 3 cosas que os quería decir Si todo va bien Podríamos hacerlo por StreamYard Que es bastante más sencillo Que por Skype Y es mucho más cómodo Porque si hace так Ric escaped No Bendito